La pareja ya tuvo su primera cita Naomi Campbell. Foto, Pascal S. Gretin, Getty Images. Esos comentarios que Liam Payne y Naomi Campbell intercambiaban hace unas semanas a través de Instagram no eran un simple flirteo inocente. El cantante de 25 años y la modelo de 48 fueron fotografiados este fin de semana asistiendo juntos a un concierto del cantante nigeriano Davido en el Odos Arena de Londres en lo que a todas luces parecía ser una cita. Los dos artistas trataron de mantenerse en un discreto segundo plano en todo momento, accediendo al recinto por una de las puertas lateras y optando por seguir el espectáculo desde una de las suites privadas del tercer piso que cuenta con su propio bar y una amplia área de entretenimiento para ocultarse de miradas indiscretas. Pese a sus esfuerzos, la pareja fue vista al final del espectáculo mientras se dirigía a un vehículo Ransha's Rover con las ventanas tintadas y Liam, como todo un caballero, escoltaba a la maniquí rodeándole la cintura con el brazo. Parece que finalmente los rumores de que las dos celebridades podrían ser la nueva pareja sorpresa del año no irían demasiado desencaminados. Las sospechas de que entre ambos habría nacido una conexión muy especial ahora que el antiguo componente de One Direction vuelve a estar soltero el pasado verano se confirmó su ruptura con Cheryl, la madre de su único hijo surgieron cuando se descubrieron los mensajes que se habían dejado en varias de sus fotografías. E intérprete fue el primero en dedicarle piropos del tipo, la perfección en persona. No me pongas esos ojos que completó con los emoticonos de una carita lanzando un beso y una rosa en un favorecedor selfie de Naomi y ella le respondió en una imagen de su perfil en la que él posaba sin camiseta escribiendo, un alma preciosa. Su atracción parecía trascender desde un primer momento el plano puramente físico en vista de que Liam le contestó, hace falta una para reconocer otra.